Elena Tablada sigue contando los días para convertirse de nuevo en mamá. Antes de que este gran evento suceda en unos meses, ha querido desconectar de su rutina más habitual y se encuentra pasando los días en Suiza. Más concretamente las montañas nevadas de Kranz Montana. Un lugar idílico para poder practicar deporte o simplemente relajarse y apreciar el maravilloso paisaje como el que nos ha mostrado en su cuenta de Instagram. Al igual que el cambio que va dando con el gran estado de gestación en el que se encuentra.